¡Que nadie te lo cuente! ¡Víbelo! ¡Chichi! ¡Mavión 6! ¡Carito! ¡La gente no va a ser vitaño! ¡Salud! ¡Mujerida! Hoy tengo pena en el alma Pues irás y jamás volverás a mí Ya, ya no me quedan más lágrimas Con tu adiós ella se nos llevó Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Que el corazón tatuado en aquel árbol se quedó Amaré Para poder olvidarte Amaré Para poder vivir sin ti Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir así Así Tú también Cecilia, China, crecemos apoyarnos siempre Y Comedia Ritz en Saburra y Carga, Dominio Norte En Sevilla Fier, Quina, esa Quina Hoy tengo pene en el alma, pues te irás y jamás volverás a mí Ya, ya no me queda más daño igual, con su adiós ella se lo llevó Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Y el corazón está actuando en aquel árbol que quedó Para poder olvidarte Para poder vivir sin ti Nada tiene sentido, corazón Ya no me haga sufrir así, así Te quedo mucho Nada tiene sentido, corazón Ya no me haga sufrir así, así Directo a tu corazón Ya no me haga sufrir así, así 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 Sinon me haga sufrir tanÉ O sea, lo haga sufrir así, así Ya no me 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 haga sufrir así, así Tú seguís tu opportunity para sincerir afuera ¡Nada! 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 ¡Si supieras cuarto de año! ¡Dile que sin ti no puedo venirme! ¡¿Dónde?! ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? ¡Nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumpia el sabor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumpia el sabor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumpia el sabor! ¡Nada! ¡Sau! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Si supieras cuarto de amor! ¡Yo sin ti no puedo vivir! ¡Cómo dices! ¡Estraño! ¡Tu caricia! ¡Y tu manera de amar! ¡Quiero escucharte! ¡¿Dónde estás amor? ¡Quiero verte! ¡Y decirte! ¡Cuándo te quiero! ¡¿Dónde estás amor? ¡Quiero verte! ¡Para decirte! ¡Para decirte! ¡Que te quiero! ¡Para decirte! ¡Que siento! ¡Para decirte! ¡Oooh! ¡Dónde! ¡Dónde estás amor? ¿Dónde? ¡Dónde? ¿Está por aquí? ¡No! ¡Y el 28 de noviembre ¡Todos somos! ¡Barrantita! ¡Allá vamos Pachay! ¡Repítelo otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumpia el sabor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumpia el sabor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumpia el sabor! Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Y tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que te siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte qué te quiero Para decirte qué te siento Cumbia sabrosa Para que sientas la diferencia Son tus recuerdos de estas Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar La distancia deseo esperar Con el viento adivinara De la nostalgia que me valga Solo y triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo ¡Belleza!